hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy voy a preparar anchoa al horno es un pescado fresco bien limpio sin cabeza sin las aletas después vamos a necesitar aceite aceite neutro dos cebollas medianas o una cebolla grande cortada así de esta forma después eso es opcional pueden utilizar hierbas frescas aromáticas o tengo estas hierbas frescas que es tomillo y romero congelado cómo hacer cómo congelar estas hierbas aromáticas tengo un vídeo voy a dejar link abajo para que si alguien le interesa lo pueda ver es simplemente el aceite de oliva tomillo aquí está tomillo y aquí está romero congelado en esa cubetera para congelar hielo si no pueden utilizar hierbas frescas si no también se puede utilizar secas pero mejor fresca fresca congelado fresca de la huerta digamos después salsa de soja y limón limón cortado de la siguiente forma bueno también vamos a necesitar papel aluminio y una fuente para hornear ahora vamos a preparar este pescado y mientras tanto ya tengo horno encendido a 180 grados para que se vaya precalentándose primero tomamos nuestro pescado anchoa en este caso y vamos a hacer unos cortes pequeñitos para poder introducir las rodajas de limón más o menos sin llegar a la espina sin llegar a cortarla digamos así de esta forma un poco en diagonal o sea el cuchillo está así no recto así sino así ven como sabemos que limón combina muy bien con el pescado este pescado azul tiene es muy beneficioso para nuestro organismo así que de vez en cuanto tenemos que comer pescados de este tipo bueno una vez hechos estos cortes tomamos la fuente aceite no es necesario en aceitar todas sino vamos a colocar el pescado así así que bueno voy a aceitar esta parte nada más después cebolla hacemos un colchón de cebolla de esta forma no se nos va a pegar el pescado esta cebolla la podemos comer o no como quieran alguna gente le gusta otra no así que dejamos un poquito de cebolla después tomamos nuestro pescado lo colocamos así tomamos los cubitos con hierbas aromáticas colocamos adentro hay aceite de oliva así que va a dar un buen rico sabor aroma y todo ahora las rodajas de limón introducimos directamente dentro de estos cortes que hicimos hicimos antes sal no voy a agregar porque voy a utilizar salsa de soja pero si no tienen salsa de soja o no la quieren utilizar este lo voy a cortar pueden salar un poco ese pescado ahora salsa de soja hay salsas de soja más líquidas más espesas salsa de soja adentro no mucha no mucha y el limón que me quedo voy a colocarlo también aquí después lo sacamos eso para darle más aroma más gusto más sabor bueno miren qué belleza cubrimos con papel aluminio y bueno lo llevamos al horno durante unos 30 minutos 35 minutos en el horno y miren esta belleza la cebolla permitió que el pescado no se pegara por ningún lado ni abajo ni arriba voy a cortarlo para ver cómo está adentro está muy jugoso aquí está la espina pero bueno las espinas lo comemos con cuidado este pescado no tiene muchas espinas miren se nota que está muy jugoso bien cocido así que coman pescados enteros frescos eso fue todo por hoy espero que esta receta les sirva pueden preparar con la misma receta cualquier tipo de pescado cualquier tipo queda muy bien y bueno el tiempo de cocción depende del tamaño de la pieza muy bien eso fue todo por hoy que sigan todos bien y nos vemos en mis próximos videos chao chao chao